El amor El amor es responsable de todas nuestras emociones negativas. Si no hubiese amor en este planeta, no habría ningún problema tampoco. Nunca nadie se pondría celoso, nunca nadie tendría avaricia, nadie se enojaría por nada. El enojo, la envidia, los celos, todas las emociones negativas que experimentamos son fruto del amor. ¿No es así? ¿No es verdad? ¿Cómo podría sentir celos sin amar? Imposible. Amas la perfección, entonces te enojas ante la imperfección. No soportas la imperfección. Pero nadie quiere eso. Queremos al amor en su pureza y perfección. Y únicamente el conocimiento sobre nosotros mismos puede lograrlo. Como se dijo antes, Simplemente despierta y ve. Todo está cambiando. El mundo entero a tu alrededor está cambiando. Cuando no comprendemos que el mundo está cambiando, entonces nos estancamos. Sentimos que el mundo entero es un peso en tu cabeza. Pero al estar alerta de que todo está cambiando, te aliviana el peso en tu cabeza. ¿Tiene otro significado, cabeza aliviana? Te sientes más liviano. Y la falsa idea en la mente de que el mundo te dará una gran alegría, te tiene pegado a lo de afuera. Quizá hayas observado que en los momentos de felicidad uno siempre va hacia adentro. Imagina que hueles algo muy lindo, una fragancia muy rica, automáticamente tus ojos se cierran. ¿Notaste eso? Si saboreas algo rico, cierras los ojos. ¡Ay, qué rico! ¡Una lasaña! ¡Es deliciosa! ¡Helado! ¡Es riquísimo! No sabes quién lo hizo, cómo lo haces, pero de todas maneras la gente lo disfruta. Y en el momento del disfrute, cierras los ojos. Sentido del tacto, sentido del olfato, la música, una buena música. Automáticamente tus ojos se cierran y vas profundamente hacia adentro. ¿No es así? Entonces, la fuente de la alegría está adentro nuestro, pero se lo adjudicamos a un objeto que está ahí afuera. La gente de California piensa que ir a Vancouver sería buenísimo porque tienen montañas, nevadas. Y la gente de Vancouver, los que viven bien alto ahí en Whistler, sueñan con venir a California, Los Ángeles. Pensamos que la alegría está en otro lado. Hasta que no nos acostumbremos a ese lugar, pensamos que la alegría está ahí. Una vez que nos acostumbramos, ya no hay más alegría ahí. Para la gente que vive en el campo, Hollywood es un sueño. Y la gente en Hollywood le encantaría irse a vivir al campo.